¡Largaron el premio a Cherón! Sara en el lucha, los competidores tratan de hacer la grantera rápidamente por el centro de la pista. El 8 estira pequeñas ventajas sobre el 3, el 2, que van decididamente en busca la vanguardia. Cuerpo y medio vienen corriendo por el centro de la pista, el número 10. Ganando terreno por el lado interior de la pista, el número 4, más abierto lo viene haciendo el 3, el 12. Van en busca llave la señal de marcatoria de los 900 metros con lucha en la verantera. Abierto el 8, aparento el 2, a tres cuerpos vienen corriendo por el centro del 3. En la cuarta ubicación, el 10, este precede el 4, ganando terreno el 12. Más atrás el 7, por el centro de la pista, el 13. El mitad de codo enfrentan ya la señal de indicatoria de los 600 metros, domina la carrera el 8. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 2, el 3. Ganando terreno por el centro de la pista, el 12. Más atrás el 4, el 10, el 9, el 13. Enfrentan los 400, se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Como puntero el 8 marca el camino, estira 4 largos de ventaja sobre el 3. Desabierto en larga carga por el centro de la pista, el 12. Descuentan los últimos 200 metros para el disco como puntero, el 8 en la verantera. Va resueltamente en busca la güería del 12, que le presenta la lucha en los tramos finales. Y abierto pasa a comandar la carrera, descuenta los últimos 50 metros para el disco. Se va a imponer el competidor número 12. Dos cuerpos de ventaja sobre el 8 y cruzaron el disco. Dos cuerpos de ventaja sobre el disco. Dos cuerpos de ventaja sobre el disco. Dos cuerpos de ventaja sobre el disco.